No tengo nada más aquí por ti No hay nada que se pueda reprochear Tú dijiste todo, no hay nada que podría yo agregar Qué fácil para ti fue terminar Qué poco te podría yo importar Tú dijiste todo, no hay nada que podría yo agregar En donde esté, a donde va Deseo que sea feliz Seré de ti, serás de mí Tú me recordarás En donde esté, a donde va Deseo que sea feliz Seré de ti, serás de mí Tú me recordarás Si acaso en tu memoria está mi nombre Será porque yo quise terminar Tú dijiste todo, no hay nada que podría yo agregar En donde esté, a donde va Deseo que sea feliz Deseo que sea feliz Seré de ti, serás de mí Tú me recordarás En donde esté, a donde va Deseo que sea feliz 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 Gracias por ver el video.